Hay un mundo mágico donde te espera una maravillosa aventura musical. ¡Es Barbie Lai! Cuentos de princesas. Por primera vez, ve cómo Barbie cobra vida en escena en este mágico y encantador cuento de princesas. Mira cómo Barbie canta y baila en tres de sus aventuras de princesas favoritas. Barbie Lago de los Cisnes. Barbie como Rapunzel. Y Barbie en la princesa y la plebeya. Ven a ver a Barbie en esta mágica producción musical y descubre la magia que hay dentro de ti. Barbie Lai. Cuentos de princesas. Para más información, visita www.barbieenvivo.com hoy mismo.